Si estás aquí, es porque te ha salido este mensaje que dice, tu licencia de Windows expirará pronto. Este mensaje generalmente te sale por varios motivos. Por ejemplo, cuando tu Windows no está activado, cuando has formateado tu equipo y al momento de reinstalar el Windows, se te olvidó introducir la licencia digital original. Otras veces ocurre cuando ingresas licencias no válidas y al momento que se actualiza tu Windows, no lo reconoce como una licencia original y te sale ese mensaje de expiración de licencia. Es por ello, que el día de hoy te voy a enseñar a cómo resolver este pequeño inconveniente de una manera práctica. Y así, poder seguir disfrutando de todas las ventajas que nos ofrece este sistema operativo de Windows. Vamos a suponer que estás avanzando un trabajo importante, y de repente te sale este mensaje que dice, tu licencia de Windows expirará pronto. Aparte de ello, quizás también te haya salido este mensaje que dice, activar Windows, y no sabes qué hacer para solucionarlo. Bien, para ello, en primer lugar, lo que debes hacer, es ir a tu teclado y presionar la tecla Windows, más R. Una vez que se abre esta ventana de ejecutar, pues dentro de ello vas a escribir, CMD con minúscula. Sencillamente le das Enter en tu teclado, o le das un clic en aceptar. Una vez que se abre la ventana del CMD, pues dentro de ello, vas a copiar y pegar el siguiente comando que lo encontrarás en la descripción del video. Una vez que lo pegaste, le das Enter. Una vez hecho este paso, tu Windows automáticamente te dirá cuál es tu licencia digital original con el que te habías registrado inicialmente. Por lo cual, lo que tienes que hacer, es sencillamente copiar esa licencia. Luego, le das un clic en la lupa, y dentro de ello vas a escribir Configuración. Una vez que te filtra esa búsqueda, le das un clic en Configuración, para que puedas ingresar. Si en tu caso no te aparece la lupa, otra opción es cerrar esta ventana, luego le das un clic en el ícono de Windows. Y luego le das otro clic en la tuerca que dice Configuración. Una vez dentro, le das un clic donde dice Actualización y Seguridad. Posteriormente, le das un clic donde dice Activación. En mi caso puedes ver que tengo un Windows 10 Pro y falta activar. En tu caso puede que sea la misma versión o diferente. Recuerda que el procedimiento es el mismo para todos los casos. Lo siguiente que harás es descender y darle un clic donde dice Cambiar la clave del producto. Y aquí es donde vas a insertar esa clave de tu licencia digital original, que lo copiaste del CMD. Recuerda que debes darle en Siguiente y luego en Activar. Y como puedes observar, una vez que se activó tu Windows, pues ya no saldrá más la marca de agua, ni mucho menos te saldrá el mensaje que decía, tu licencia de Windows se expirará pronto. Y con ello te demuestro que este método es altamente efectivo, sin la necesidad de utilizar programas ni nada de ello. Ahora, si eres de las personas que desea adquirir una licencia digital original de Windows 10, pues en la descripción del video te dejo un enlace de esa página y los procedimientos que debes realizar para obtener una licencia original para Windows y para Office. Espero que te haya servido mucho este tutorial, si es así, te invito a regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, para que estés al tanto de las nuevas técnicas y actualizaciones acerca de tu equipo. De igual manera, en la descripción del video y en el primer comentario destacado, te estaré adjuntando los problemas más frecuentes en Windows con sus respectivas soluciones. Recuerda que también cualquier duda o impase que tengas, me lo puedes hacer saber escribiéndolo en la cajita de comentarios. Por lo demás, muchas gracias por ver este video y nos vemos en los siguientes temas que te estará apareciendo ahora mismo.